Esto es para que reflexionen, en el racismo tomen acciones Soy el portavoz para todo el que ande con temores Respeto y tolerancia para todos aquellos corazones Un día sentado yo me puse a meditar Ya que a la escuela yo no quería ni entrar Ya que yo me sentía muy mal, sé que es una prioridad Pero hay niños que no dejaban de molestar Haciendo el aguaje ya que me molestaban por mi lenguaje Y hay maestros que en verdad ayudan Lo que hacen es empeorar Le dan la razón y salen con esta oración Yo no entiendo esto, si América es un continente Aquí hay mucha gente y no sabe cómo esto ellos se sienten Yo solo digo que esto está mal Ya que hay muchos niños que se sienten muy mal Yo solo digo que ya no puedo, puedo más Yo solo digo que esto está mal Ya que hay muchos niños que se sienten muy mal Yo solo digo que ya no puedo, puedo más Un día yo veo a esta niña maltratada Por una maestra que la discriminaba Solo con pensarlo eso me da rabia Porque no nos podemos amar Dejen las amenazas Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza No importa la raza o el color Si esto se puede con el amor Digo, yo solo digo que no puedo más Ya que el racismo tiene que parar Y ya no puedo, puedo más Solo quiero la igualdad Digo que no puedo más Ya que el racismo tiene que parar Y ya no puedo, puedo más Y solo quiero la igualdad Digo que esto está mal Ya que hay muchos niños que se sienten muy mal Y ya no puedo, puedo más Y solo quiero la igualdad Digo que esto está mal Ya que hay muchos niños que se sienten muy mal Y ya no puedo, puedo más Yo solo quiero la igualdad Gracias por ver el video